hola hola bienvenidos sean todos ustedes a tejiendo con erika en el vídeo de hoy les voy a enseñar la segunda parte de los hermosos panes bueno todas ustedes ya saben qué material estamos usando para hacer los panes bueno ahora sí comenzamos el vídeo bueno chicas y chicos ya teniendo su plantilla lista vamos a iniciar a tejer cuatro filas de puntos bajos vamos a tejer una fila de puntos bajos agarrando solo la orilla de atrás ok vamos a ir trabajando un punto bajo en cada orilla de atrás y eso lo vamos a hacer en toda la primer fila y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer un video. Trabajo así, y, 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 adentro y lo vamos a hacer así miren vamos a sacar la lana pero vamos a hacer un punto deslizado aquí en el edificio que sigue negrito ahí hacemos un punto deslizado pasamos la lana nos vamos para acá por dentro y nos vamos al edificio que sigue en el puro centro del edificio negrito ahí vamos a pasar esa colita de lana para el otro lado ok y así para después al último cuando hagamos las filas que vamos a hacer con la lana negra en esta parte escondamos esas colitas de lana así de que no se preocupen por el momento por estas hebras que quedan aquí negritas ok eso más adelante ustedes van a mirar cómo se esconden ok bueno ya quedó mire quedó como si no hay ningún nudo y ninguna hebra por el lado derecho todo debe de quedar por adentro ahora ya podemos iniciar a tejer con la lana amarilla como yo voy a hacer mis pants con este color ustedes de este el color que hayan escogido pues ese color es el que vamos a trabajar bueno chicas y chicos ahora vamos a hacer esto se acuerdan los 10 aumentos que hicimos vamos a contar tres aumentos y en el cuarto ahí vamos a iniciar a dirección de este cuarto aumento vamos a iniciar a hacer la puntilla de nuestro zapatito miren así recuerden cuentan tres aumentos y en el cuarto ahí ponemos nuestra aguja lanera para marcar donde vamos a iniciar ya marcando eso vamos a hacer un punto correr hizo y vamos pues añadir la lana ahí bueno ya que hayan hecho su punto correr hizo vamos a poner nuestro gancho aquí donde marcamos con la aguja lanera y ahí pasamos el nudo corredizo así y vamos a levantar levantamos una cadena y ahora pues vamos a tejer nueve puntos bajos llevo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho y nueve y nueve ya que tengan sus nueve puntos bajos ahora vamos a voltear así y no vamos a trabajar en el primer edificio ahí no trabajamos ok sino en el segundo y ahí hacemos un punto bajo llevo uno dos tres cuatro cinco cinco seis seis siete ocho y ahora vamos a tomar una orillita y hacemos un punto bajo miren con mucho cuidadito toman su orillita negra y pues hacen un punto bajo miren ya hice una me voy a la otra orillita y hago otro punto bajo ok nos giramos en la fila tres vamos a hacer lo mismo no trabajamos en el primero sino en el segundo o difícil y hacemos un punto bajo llevo uno uno dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve así chicos y chicas ahora pues vamos a tomar la orillita que sigue y hacemos un punto bajo punto bajo y tomamos la segunda orillita y hacemos otro punto bajo y ahora giramos la fila cuatro vamos a hacer lo mismo no trabajamos en el primer edificio sino en el segundo y hacemos un punto bajo llevo uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez tres ahora tomamos otra vez dos orillitas agarro la primer orillita y hacemos un punto bajo agarro la segunda orillita y hago otro punto bajo ahora giramos nuestro tejido y hacemos lo mismo aquí no trabajo sino en el el segundo y hacemos un punto bajo bajo llevo uno dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho nueve nueve y once once puntos hacemos en la puntilla y ahora pues vamos a agarrar otra vez dos orillitas agarramos la primera y hacemos un punto bajo y hacemos un punto bajo agarró la orillita que sigue y hacemos otro punto bajo ahora ahora giramos nuestro tejido en la fila seis hacemos lo mismo no trabajamos en el primero sino en el segundo hacemos un punto bajo llevo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce doce chicas bueno chicas y chicos tomamos nuestra orillita acuérdense en esto siempre lo tienen que hacer ok bueno tomamos nuestra primer orillita hacemos un punto bajo tomamos la orillita que sigue y hacemos otro punto bajo giramos en la fila siete vamos a tejer diferente de la siete a la quince ok aquí vamos a brincar los dos edificios y en el tercero ahí vamos a tejer un punto bajo vamos a estar tejer un punto bajo en cada fila hasta llegar a la quince ok esoshl's de once puntos bajos los tenemos que conservar en cada fila como la fila siete pues van a hacer toce puntos bajos también siempre recordando de agarrar sus dos orillitas al inicio y al terminar cada fila miren aquí tomo mis dos orillitas así y giro y hago lo mismo me brinco dos odificios 1 2 y en el tercero hago mi punto bajo en la fila 8 pues vamos a tener también 12 puntos bajos y así hasta llegar a la fila 15 bueno chicos y chicas yo regreso con ustedes al terminar mis filas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estoy haciendo ya la última fila que es la fila 15. Ya para terminar todas las filas chicos y chicas. Bueno espero este video les haya gustado y me hayan entendido como es como yo hago estos lindos zapatitos. Bueno chicas y chicos yo los espero para la última parte de los fans. Y como siempre cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y los espero para mi próximo video.